Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy buen martes y en este día celebramos a Santa Mónica, madre de San Agustín, y por eso tomamos la lectura propia de esta fiesta que está tomada en San Lucas, el capítulo 7, versículo 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta apareció en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Cuando hoy día celebramos esta memoria de Santa Mónica, recordamos a esta mujer que dice en la historia que lloró largos años por la conversión de su hijo Agustín, ya que lo veía que se había perdido y, inspirada por San Ambrosio, como Ambrosio le instó a ella a que orara incesantemente, y así San Agustín se convirtió. En el Evangelio de hoy aparece también una mujer con este hijo que ha muerto y como el Señor se lo devuelve. Una oración de una madre por un hijo es una oración muy fuerte, porque nace de la entraña. Y en ese sentido, para todas las que son mamás, cómo orar incesantemente por sus hijos, cómo agradecerle a Dios por la vida que han dado. Pero también, a nosotros como hijos, cómo van a orar a nuestras madres, a las que están con nosotros y a las que ya han partido, porque de una u otra manera, ese vínculo es un vínculo estrecho, un vínculo incluso biológico, un vínculo que está por este cordón umbilical, que incluso se vuelve a veces como espiritual, porque siempre nos sentimos en referencia. Hoy día, escuchando el Evangelio, dice que Jesús se conmovió ante las lágrimas de aquella mujer viuda que había visto morir a su hijo. Conmovido se acerca y le dice al joven, levántate. Dios no desoye nuestras plegarias. El Señor no deja de escuchar cada una de nuestras oraciones. Y conmovido acude a nuestro encuentro. Hay veces que esas plegarias serán respondidas inmediatamente. Otras veces tendremos que tener paciencia y perseverancia. Y otras veces el Señor nos dirá, esto no es lo que te conviene, sino que te voy a dar otra cosa. Santa Mónica, hoy día, nos impulsa justamente a perseverar en la oración, a confiar en el Señor, que pueda ser siempre nueva nuestra vida. Que esto nos impulse hoy día, escuchando el Evangelio, y nos dejemos transformar por su gracia y por su misericordia. Que tengan un feliz martes.